A partir de hoy y hasta el 22 de agosto va a estar vigente el nuevo semáforo epidemiológico. La Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Nayarit pasaron a color rojo, según informó la Secretaría de Salud. De esta manera suman ya siete los estados que están en peligro máximo en casos de COVID, ya que Sinaloa estaba en rojo. Hay 15 estados en semáforo naranja, en donde está el Estado de México, nueve en amarillo y uno en verde, que es el Estado de Chiapas. Gracias.